Oye, José, vas a la pichanga, ¿no? Sí, claro. ¿Seguro? Oye, te acabo de decir que sí. No, porque la vez pasada te lesionaste. Llegamos a la cancha, muévete, calienta, porque si no te vas a lesionar, vas a calentar, ¿ah? Calienta, hermano. ¿Y para qué? ¿Para jugar como tú? ¡Déjame tranquilo! Te dije calienta. Que no te agarres frío. Para ese dolor, usa de encorup. Primo, calienta. Y si te pasa lo mismo que a mí, para el dolor, usa de encorup.